Y tenemos noticias internacionales. En Colombia, siete personas murieron en un accidente de tránsito. Siete personas fallecieron este miércoles cuando viajaban en un bus que se salió de la carretera y cayó por un precipicio en la ruta de Medellín a Bogotá. Entre los siete fallecidos había una mujer embarazada. La unidad transportaba a 46 pasajeros. Este punto ha sido escenario de constantes accidentes de tránsito, convirtiéndose en una de las principales causas de muerte en Colombia. De enero a octubre, casi 6.000 personas perdieron la vida en las carreteras colombianas, según indicaron las autoridades.